¡Muy buenas a todos, Vix! Estamos en un vídeo de la prisión, bueno, la de la casa más segura de Minecraft Y estamos con Eds Enix en el servidor de Thundercraft, el de White Thunder Así que bueno, como estaréis viendo, pues bueno, ahora mismo en pantalla os pondré un ejemplo de uno que hizo Mike y Trollino y lo gané Para que tengáis una idea más o menos de cómo es este evento, pues bueno, aquí están todo el mundo atentos, expectantes Aquí está el laberinto, aquí está un parkour, aquí hay alguna que otra prueba y el resto final ¡Let's go! Vale, mira, 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 mira cómo se mueven ¡Justo hay Crazy Party, tío! ¡Joder, macho! ¡Justo hay Crazy Party! ¡Venga, mira, mira, mira ahora todos cómo van! ¡Ojo, porque ninguno está pillando el camino bueno! ¡El camino bueno! ¡Ojo, ojo, que hay uno que sí que lo ha pillado! ¡Hay uno que lo ha pillado! ¡Hay dos que lo han pillado! ¿Tres? Lo voy a tapar aquí para que sea un poco más difícil Porque he visto que tiene varios caminos Vale Pero vuela, ¿no puedes volar? No, sí, sin poder volar Mira, se ha caído uno ¡Ojo! Mira, se ha caído uno Juanpa, mira, es Juanpa, ¿eh? ¿Cómo controlar ese nivel H? Mira, se acaba de caer otro ¡Ojo, pota! ¡Venga, se cae también! Vamos a ver a Juanpa, estamos atentos Quien haya entrado al canal, estoy grabando Por favor, no interrumpan Mira, voy a hacer aquí la de la trampa Voy a hacer aquí ¿Ha asaltado? ¿Ha asaltado? Espérate, espérate, se me ha ocurrido aquí Se me ha ocurrido aquí poner una trampa Aquí puedes llegar fácil Si podemos caer así Bueno, es un poco difícil, pero... Quibes, señor Vigor Barrier Lo voy a poner aún más difícil Madre mía Bueno, cuando parezca que has llegado Te vas a quedar aquí estancado ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Ve, se va a comer la trampa! ¡Se va a comer la trampa! Ya verás como se come la trampa ¿Pasa la zona de la trampa? ¿No se le ha comido la trampa, eh? Ahora sí que se ha comido la trampa, tío Es que la trampa aquí era Genover muy troll, eh Yo pensaba que no era tan troll Pero vaya pobrecito, se la ha fastidiado todo Voy a abrir aquí otro camino para marear aún más Y voy a cerrar este de aquí Nada, pero mucha gente ya se sabe el camino, eh Ya, ya, pero eso voy cambiando poco a poco, ¿sabes? Para que digan ¿Qué ha pasado aquí? Ahora vamos a cambiar este Vamos a cambiar este Vamos a cambiar así esto ¡Ala! ¡Mira ese que ha llegado! ¡Ese que ha llegado se ha fastidiado! Ahora está mareado Le he cambiado esto Mira que no van bugs de bloques, eh Barra, clear, andrew Vamos a borrar el inventario por si acaso Si tiene algo, que se fastidie Yo he avisado que no se puede entregar cosas Se cae Se cae Lo peor de todo es que luego cuando lleguen aquí Va a ser aún más chundo Porque mirad, esto aún continúa Y continúa Y aquí es la final, ¿sabes? O sea que esto es... Cuidado Esto es la casa más segura de Minecraft Juego con Haffet, eh Haffet ya es la tercera vez que le veo por aquí La tercera vez que se cae la misma Vaya, no me digas por qué Si estás viendo este vídeo Ahora mismo estoy en directo en Twitch Entra abajo en la descripción Porque vamos a grabar una nueva serie Que se vendrá a este canal de YouTube Y podrás ser saludado y salir en mi vídeo Así que, let's go Petatru, eh Petatru ya es la tercera vez que están por aquí Por las vallas, eh Es que él tiene un nivel Como podemos ver ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ojo, otro que se cae Otro que se cae Otro que se cae Pero tío, no es muy difícil Por favor Mira, voy a poner aquí Voy a poner así otra valla y todo Voy a poner otra valla Otra escalera de esta, tío Se cae todo el mundo Míralos, míralos todos los que hay aquí, eh En los bloques, madre mía Madre mía, sí, hombre Es que ya han pillado el laberinto Vamos a cambiarlo Vamos a cambiar el laberinto de nuevo, ¿vale? A ver, lo cambiamos por aquí Por esta zona Vamos a cambiar esto Uy Por el blender Y vamos a hacer que sea Que sea por aquí Por cambiarlo Ya está Ahora vamos a ver Otro mensaje El camino ha cambiado Igual que No hay nadie que haya pasado Hasta aquí No hay nadie que haya llegado Literalmente hasta aquí Hasta aquí Tiene tú quien ha llegado No ha llegado nadie No ha llegado nadie Vamos, Frost Vamos Tú puedes Tú puedes Salta Salta Tú puedes Vamos a ver Dos Ojo Pero que ha hecho Pero que ha hecho Se ha hecho para atrás La gente buscando el laberinto Torrayada Mira, tía Mira la gente que hay aquí Enix Mira toda la gente que hay aquí Diciendo What? ¿Qué ha pasado aquí? Madre mía Es un momento Que se aprende en el camino Y ya Es que, a ver La cosa es que El laberinto lo he puesto Muy pequeño Muy fácil Que vaya cambiando el camino Yo lo veo bien No sé Yo lo veo bien Está bien Está bien Otro que se cae ¿Por qué? Otra vallita Que voy a poner aquí Tío Es que ya Lo estoy poniendo demasiado fácil Tío Al final Tan solo Con darle dos veces al espacio Ya llega al final Me cago en la leche Vamos a Alexby Alexby Confío en Alexby Y es el pro, eh Pero que ha hecho Madre mía Otra vallita Otra vallita que me hace poner NG De verdad Esto no puedes No le voy a trolear Pobrecito Alex 52 Espérate que si te aturra el licho Vuelve por aquí Le voy a cambiar la trampa A él Le voy a cambiar la trampa Voy a cambiar la trampa De lado Voy a cambiar la trampa De lado Soy muy troll Tío Soy muy troll Ojo Ojo que llega, eh Ojo que le queda Le queda el salto este doble Le queda el doble salto fuerte No No Alex No Tío No Vale Voy a poner aquí Una escalera Algo así Tío Me da pena Es que no quiero que mueran Vamos a ver Vamos a ver Ojo Zetatruz Zetatruz se lo come Zetatruz se lo come Miradlo como está Me estás probando ya Que asco Que asco Tío Que asco Da Tío Oye pues en verdad Es inteligente No Y se cae Se ha caído Tío Vamos a ver Juanpa Cuidado Ha subido Ha subido ¿Cómo que ha subido? Ha subido Ha subido Ha subido Ojo Ojo Le queda el salto Y los dispensers No Se quema Se quema Ojo Ojo Vale Tiene Vale Esto es facilísimo Ojo Ojo Los esqueletos Dificulti 1 Dificulti 3 No se ha quedado ahí Le voy a disparar Le voy a disparar No Juanpa Juanpa No muera Por favor Juanpa Yo confío en ti Juanpa Yo confío en ti Por favor Ojo Ojo Se va a morir Se va a morir ¿Murió? No, no Tienes que llegar aquí 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 Salte y ganas Corre Vamos Ha ganado Ha ganado Ha ganado Ha ganado Vale, vale, vale Bueno chavales Pues el primer El primer ganador Ya tenemos al primer ganador El ganador es Juanpa Se ha llevado Una llave legendaria Un kit VIP plus 50 millones Tres llaves rank up Y dos llaves tags Aquí tenemos al siguiente Frost Caerá en la trampa Caerá en la trampa Caerá en la trampa O no Por ahora nadie se ha acercado Como él Mientras que le estaba dando Los premios Vale, vale, vale Lo tiene, lo tiene Lo tiene, lo tiene Lo tiene dominado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí tenemos a Zetatru Mira, Zetatru Es que no se fía tú Zetatru No se fía Mira, tira Tira rocas Tira rocas No se fía Barra Clear Zetatru Tramposo Tramposo Vale, aquí tenemos a Frost Ojo que se le ha pasado uno Mesamur se le ha pasado Ojo Mesamur Difficulty 1 Ojo que se lo pasa Que se lo pasa No, que se quema Que se quema Salta Salta Tienes que llegar aquí No No ¿Cómo puede ser que se haya caído aquí? Ya lo tenía Ya lo tenía Ya lo tenía ¿Cómo se cae ahí? ¿Quién se cae ahí? Mejor dicho Ojo que también hay otro El Jafet ¿Quién llegará primero? Pero chan, chan, chan Música épica Pantalla épica Ojo 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 Se cayó Jafet No te creo No te creo Jafet No te creo Glank, por favor Llega aquí Aquí Llega aquí No, tío Se cae Vamos Zetatru Zetatru Vamos Zetatru Tercero Y Jafet Cuarto Digo Segundo Y tercero Señor Vigo Yo creo que ya lo tiene Señor Vigo Estoy seguro A ver Ya aprendí a asistir Mi configurador De server de disco Lo tiene Lo tiene Lo tiene Vamos Señor Vigo Señor Vigo Vamos Ahí está Ahora no te caigas ahí Lo tienes Se lo pasa Se lo ha pasado Va a conseguir el diamantito Si, si va a conseguir el diamantito No sale que hay un camino No, mira Vale el esqueleto No, mira Suena, suena, suena Pero por ahí No, por ahí No, por ahí Lo tiene Lo tiene Lo tiene Yo creo que sí Yo creo que sí No, no Vamos Vamos Lo tiene Lo ha conseguido Así que bueno El ganador ha sido Juanpa El segundo ha sido Zetatru Y el tercero ha sido Japheth Si no regulo mal Así que bueno Dejaros un buen like Si queréis más eventos de estos En el servidor De Prision O de Factors O lo que sea En Thundercraft La IP la tenéis en la descripción Entrad Jugar Pasadlo muy bien Y nos vemos en siguientes vídeos directos Un buen like Decidme que os ha parecido esta idea Y nos vemos en siguientes vídeos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!